¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a dar inicio a las 17 horas en punto, la clase abierta Fundamentos para la Gestión y Gobernanza de Sistemas Socioecológicos. Tenemos estos minutos para que vayan entrando cada uno de los participantes. Gracias. Gracias. Vamos a agradecerles a los asistentes, ya como lo hizo Silvana Gordano, que nos indica que nos puede ver y escuchar perfectamente. A quienes estén entrando, también se nos pueden confirmar que nos ven y nos oyen, para dar inicio a la clase en un minuto puntual. Gracias. 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 Muy bien. Siendo las 17 horas en punto, damos inicio entonces a la clase abierta Fundamentos para la Gestión y Gobernanza de los Sistemas Socioecológicos. En este momento en pantalla está Néstor Macedo, director del Instituto Sahara, quien inmediatamente va a dar unas palabras de bienvenida y contextualización de la clase. Vamos a seguir con la presentación de Patricia Balvanera y José Paruelo. Néstor, te doy a ti entonces el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida. Agradecer muy especialmente a Paula Bianche y Micaela Trimble por toda la organización de este Web Seminar. Y obviamente agradecer a José Paruelo y Patricia Balvanera la invitación a participar en esta segunda edición del curso de Estructura y Funcionamiento de Sistemas Socioecológicos que dictamos en el Instituto Saras. En estos momentos transcurre el curso, ya estamos entrando en el tramo final y en esta segunda edición, la primera fue realizada en el 2016, incorporamos algunas modificaciones y entre ellas la participación de una serie de investigadores muy destacados en este campo. En este sentido, quiero introducirles brevemente a José y a Patricia, seguramente muchos lo conocen, pero para los que tienen contacto por primera vez con ellos, indicarles que Patricia Balvanera es profesora del Instituto de Investigación en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, directora del Programa de Monitoreo Global sobre Servicios Ecosistémicos. También integra la Red de Observación de la Biodiversidad y de la Red de Sistemas Socioecológicos y Sostenibilidad de México. Es vicepresidenta del Comité Científico del Programa sobre el Cambio del Ecosistema en la Sociedad, programa global conocido con las siglas de PEX y es miembro desde hace, desde el año pasado del Comité Científico del Instituto SARAS. Por otro lado, José Paruelo es un investigador de larga data de la Universidad de Buenos Aires, del Instituto de Investigaciones Agrícolas, conocido con la sigla DIFEBA. Actualmente es director del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, es director de investigación, es profesor grado 5 también de la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencia y de varios programas de posgrados que se alojan en esta casa de estudio. Por último, señalar que es un investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, conocida con la sigla de CONICET Argentina. Así que con estas breves palabras quiero culminar esta breve introducción, agradecer obviamente nuevamente el tiempo y la muy buena disposición de José y Patricia para colaborar con este espacio del curso que hemos abierto en este formato webseminar, así que vamos de lleno a la actividad. Muy bien, muchas gracias Néstor. Patricia, te doy entonces el panel de mando para que podamos ver tu pantalla, además de oírte, y nos quedamos solo contigo como cámara. Así que José, voy a apagar tu cámara y así vemos solo a Patricia. Patricia, tendrías que activarte el micrófono, a ver si te lo activo yo de acá. Ahí, ya podemos escuchar. ¿Ya? Ah, perfecto. Muy bien. Pues entonces, pues antes que nada, muchísimas gracias al Instituto Saras, a Néstor por esta invitación. Me da muchísimo gusto poder hablar con ustedes y pues voy a platicarles sobre la investigación socioecológica transdisciplinaria a escala local y cómo ésta puede contribuir para la sustentabilidad global. Este, se me hace que, no sé si ven todos estos controles en mi pantalla, a lo mejor no permite ver bien, ¿no? No, te vemos perfectamente, tu cámara y solo tú. Ah, perfecto. Ah, la presentación, sí. Es que sabes que esta parte de acá abajo está estorbando. No sé cómo hacer eso, pero bueno, déjame salir del modo, a lo mejor, si simplemente amplío esto, creo que va a ser mejor. Porque está muy extraño que se come allá abajo todo. Creo que esto sería mejor. Voy a hacerlo un poquito más grande. Bueno, vamos a ver cómo funciona así. Ustedes me van diciendo. Ok. Estamos viendo un modo de edición, Patricia. Si pudieras ponerlo en modo presentación, sería más... Sí. Es que el problema del modo... Ah, ya, ya, ya quedó. Ya quedó, ya quedó. Perfecto. Es que se quitó una franja que estaba molestando. Ok. Bueno, ahí se me... Lo primero, esta charla la dividí en tres tiempos. La primera tiene que ver con qué, por qué investigación socioecológica transdisciplinaria a escala local, digamos, sobre todo algunas definiciones. Lo segundo sería qué contribuye a la que esta investigación sea más exitosa. y, finalmente, cómo contribuye esta investigación transdisciplinaria local a la sustentabilidad global. Entonces, perdón, este fue un error. Aquí empiezo. Entonces, ¿por qué investigación socioecológica a escala global? Bueno, este es un diagrama que hay muchas versiones de un sistema socioecológico. Los temas centrales del sistema socioecológico son que tenemos en el centro una interacción entre las personas y la naturaleza y que el quehacer de las personas modifica a la naturaleza, mientras que la naturaleza es indispensable para ofrecer beneficios materiales y materiales para sostener esta sociedad. Estos sistemas operan a una serie de escalas en donde se encuentran, pues, interacciones biofísicas con la naturaleza en otros lugares para satisfacer las demandas de las personas, como interacciones desde Uruguay o Argentina a China, así como interacciones entre la naturaleza y personas que están en otro lado, como serían las interacciones remotas a través del cambio climático, y esto opera a diferentes escalas. Entonces, nada más para estar todos en el mismo canal, que seguro ya lo vieron muchas veces, pero quería estar segura, los sistemas socioecológicos son unos sistemas interdependientes que están conformados por las interacciones entre la naturaleza y las personas. Estos sistemas están anidados a múltiples escalas y, bueno, pues, esta interacción, ¿no? Las personas son parte de ella y además modifican a los ecosistemas y además dependen de estos ecosistemas para sostener este bienestar humano y el desarrollo de las sociedades. Una parte importante de la charla, o más bien toda la charla, la voy a ofrecer desde la perspectiva de un programa global de investigación que se llama APEX, que es el Programa de Cambios en Ecosistemas y Sociedad. Este programa surge a partir de la evaluación de los ecosistemas del milenio y, pues, pretende atender, digamos, tanto los aprendizajes como los vacíos que surgen de esta evaluación. Entonces, esta evaluación reconoce los servicios ecosistémicos, las interacciones entre sociedad y ecosistema, pero no termina de reconocer que los servicios no son ofrecidos por los ecosistemas, digamos, de manera pristina, sino por los sistemas socioecológicos, es decir, por las interacciones entre sociedad y naturaleza. La evaluación de los ecosistemas del milenio empieza a explorar los factores que determinan la dinámica de los sistemas socioecológicos, pero realmente no puede profundizar por la escala de estudio. Entonces, este proyecto surge para justamente atender estos vacíos y poder profundizar en la dinámica de los sistemas socioecológicos desde lo local, desde el entendimiento del papel que juega el contexto biofísico y social en esta dinámica, para después poder hacer comparaciones entre sitios en contextos muy distintos, y desde ahí poder entonces evaluar esta dinámica. Entonces, de alguna forma, este evaluación, este programa PECS surge de una serie de iniciativas de programas globales, a lo largo de los cuales se había intentado integrar diferentes disciplinas, pero PECS se distingue por integrar diferentes sectores y luego surge la gran sombrilla que abarca muchos de estos programas que es Future Earth. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer aquí es ¿qué contribuye a que esta investigación socioecológica transdisciplinaria a escala local sea más exitosa? Para esto me voy a basar en un trabajo que hicimos en colaboración con varios miembros de este programa PECS para un número especial sobre el programa que se encuentra en la revista Ecology and Society. Y en este, pues empezamos por definir el éxito de esta investigación socioecológica transdisciplinaria local es aquella que permite ampliar el entendimiento socioecológico de la dinámica de este sistema, no solo por parte de los investigadores, sino por actores locales clave, y que este entendimiento no se queda solamente en un ejercicio académico, sino que sienta las bases desde algo muy incipiente hasta algo muy dinámico y muy comprometido para la generación de opciones de políticas públicas o de manejo que sean operativas, que sean pertinentes para este sistema de estudio. Entonces, lo que hicimos es que la comunidad PECS es una comunidad de muchos estudios de casos repartidos en el planeta, entonces nos comunicamos con los coordinadores de estos estudios socioecológicos a escala local y tuvimos un total de veintitantos estudios locales, veintisiete me parece, para los cuales les aplicamos un cuestionario para entender, bueno, qué es lo que favorece y qué es lo que ha detenido la investigación transdisciplinar a escala local. Entonces, los investigadores tenían como dos formatos para contestarnos. Teníamos una serie de preguntas cerradas, donde había más o menos, mucho o poquito, o algunas opciones, pero también había preguntas abiertas, les preguntábamos algo y ellos contestaban con un texto. Entonces, estos textos, como por ejemplo, algún factor, algo que es deseable para la investigación socioecológica, es que tome en cuenta las disyuntivas entre servicios ecosistémicos y tener una visión más realista de los sistemas socioecológicos complejos. Entonces, fuimos organizando estas respuestas de acuerdo a los proyectos que fueron contestando, y los fuimos organizando en grandes temas. Y con esto, entonces, tenemos aquí la síntesis de los factores que fomentan, y en un segundo les presento la síntesis de los factores que inhiben o que obstaculizan, digamos, este trabajo. Encontramos que había al menos siete temas transversales, pero que, digamos, desde que generamos un pilotaje de esta metodología, pensamos que la mejor forma de analizarlos tenía que ver con, uno, el planteamiento del problema, el contexto socioecológico, los conceptos, cómo se desarrollaron, qué métodos se aplicaron, quién era el equipo de investigación, y cómo se evaluaba el impacto de los proyectos. Entonces, de forma transversal a estas preguntas, surgió de forma recurrente aspectos como, bueno, para ser exitosos es importante que tengan una visión muy integradora, socioecológica, que esté pensando en soluciones, en transformaciones, que se adapte al contexto local, que tenga, esté en el contexto de una relación de largo plazo que permite tener interacciones basadas en la confianza, pero también que se defina muy claramente, digamos, cuál es el alcance, ¿no?, del ejercicio desde un principio, y por supuesto el tema de financiamiento. Entonces, bueno, identificamos estos para otros temas, como por ejemplo, que el problema sea relevante más allá del sitio y tenga impactos para el diseño de políticas públicas, aunque sea muy relevante localmente. Por ejemplo, para el contexto, entre más diverso el sistema, más abierto a la entrada de los investigadores, mejor. En términos de conceptos, era muy importante que esos conceptos se desarrollaran de forma común a través de los participantes en el estudio, que los métodos se basaran en un abanico de herramientas, que pudieran, unas triangular los resultados de otros, y que pudieran vincular entre escalas, y que estuvieran muy basados en una constante interacción con los actores, que en cuanto al equipo, que la gente sea abierta, entusiasta, tenga buena investigación, y tener un buen liderazgo para saber a dónde iba el equipo. Y en cuanto a la evaluación, pues que la evaluación de los investigadores y de los estudiantes de posgrado y de todo el proyecto, balanceara no solo productos científicos, sino también una serie de productos para los actores locales, y que pudieran desarrollar un sistema de monitoreo interno para ir viendo su progreso. Los obstáculos, igual tuvimos algunos transversales y otros temáticos, entonces, en cuanto a los transversales, surgió muy claramente el tema de las complejidades, ¿no? Los sistemas socioecológicos son muy complejos, y es difícil entenderla. Cada disciplina y cada actor tiene epistemologías distintas, es decir, diferentes maneras de conceptualizar la relación entre la naturaleza y la sociedad, y cuando hay una imposición de una sola visión, eso se vuelve difícil. La otra es que realmente arrancar uno de estos proyectos toma muchos años, y para cuando uno apenas siente que va bien, ya se acabó el grant, ya se tienen que acabar las tesis, bueno, cuando hay conflictos entre actores o asimetrías de poder dentro del equipo de investigadores o entre los actores, es muy difícil, y bueno, lo que es cierto es que es muy dependiente del equipo, no si tienes un equipo fuerte, sale bien, sino es muy difícil. En cuanto al contexto, pues puede haber lugares no muy abiertos, resistentes, incluso peligrosos, o puede haber lugares donde ya hay demasiados investigadores y nadie quiere abrirles la puerta. En cuanto a conceptos, esta parte de conceptos que se impongan a todos o que existan unos sesgos conceptuales. En cuanto a métodos, pues algunas barreras, ¿no? El equipo está distribuido en todo el planeta, cómo se comunican, en cada cuánto, y bueno, y además de quién son los datos y quién tiene acceso a qué datos confidenciales. En cuanto al equipo, pues el principal obstáculo es la falta de tiempo, pero siempre hay, o bueno, muy seguido en estos equipos hay gente que solo quiere ver en el corto plazo por sí mismo y eso obstaculiza mucho. Y para la evaluación de estos proyectos, hay un problema importante en demostrar el impacto a largo plazo y de corto plazo para los actores y para los financiadores. Siempre están buscando publicaciones en revistas de largo plazo. Y bueno, luego puede haber agendas no declaradas, ¿no? De impactos de los financiadores o de los actores y bueno, problemas asociados a la regulación de la propiedad intelectual. Con esto entonces, dijimos, bueno, ok, ya vimos que lo fortalece, pero pues la siguiente pregunta es, ¿y esta investigación a escala local será realmente, perdón, aquí me equivoqué, está mal la pregunta. ¿Esta investigación a escala local es realmente relevante a escala global? Entonces, esta es la segunda pregunta y esta segunda pregunta también la plasmamos con un equipo, ahora combinando personas que formaban parte de los proyectos de PEX, pero también personas que fueron, participaron simplemente presencialmente en la primer conferencia de este programa de cambio en ecosistemas de sociedad que se llevó a cabo en Stellenbosch. Entonces, teníamos una idea, abrimos un taller a todos los participantes interesados, empezamos a jugar con las ideas y con ellos llegamos entonces a esto, llegamos a explorar cómo es que la investigación transdisciplinaria a escala local puede tener un pacto en la sustentabilidad global y viceversa. y decidimos organizar la información en tres grandes rubros, las fortalezas, o sea, cómo hay un nicho específico de esta investigación local para tener un impacto a escala global, qué obstáculos enfrenta y qué oportunidades ofrece esta interacción. entonces, ¿cuáles fueron las principales fortalezas? Bueno, las principales fortalezas pues es lo que veníamos diciendo que al hacer estudios a escala local es mucho más fácil entender realmente los vínculos locales entre la dinámica del sistema y su contexto, pero además esto nos permite entender cómo impacta la sustentabilidad porque la sustentabilidad global no es algo totalmente abstracto sino que es algo que se que se nutre de todo lo que sucede a escala local pero igualmente todo lo que sucede a escala global afecta lo que sucede a escala local. Lo que sí es que muchas de las oportunidades de transformación se operacionalizan muchas veces a escala local y no siempre pueden ser escaladas escalas globales se ha visto como en muchas ocasiones que al ser una escala local con todo esto que hablábamos del involucramiento a largo plazo la la confianza etcétera permiten la co-construcción entre diferentes científicos y actores locales de soluciones y además es un espacio en donde se puede traer diferentes tipos de conocimiento como puede ser el conocimiento indígena y local sin embargo presenta retos importantes el tema de escalar la investigación local en múltiples sitios hacia lo global en primer lugar porque pues por definición no es como en ámbitos por ejemplo como en las matemáticas o incluso en biología en donde podemos escalar fácilmente por ser tan contexto dependiente la investigación local por sí misma no puede ser transferible los aprendizajes sí pero no las soluciones específicas en segundo lugar bueno cuando a escala local se trabaja con diferentes actores que tienen diferentes tipos de conocimiento esto puede ser una enorme ventaja pero también es un enorme reto porque son visiones diferentes formas de trabajar diferentes formas de acumular conocimientos diferentes formas de buscar soluciones diferentes también debido a que este tipo de trabajo que estamos proponiendo es una integración de muchos estudios escala local pues ya escalarlo integrarlo a escalas globales pues presenta obstáculos importantes en términos de que cada estudio opera y cada proceso escalas espaciales y temporales distintas y es difícil combinarlo y bueno además las metodologías son aplicables a escala local pero para escalar los aprendizajes a escala global incluso para escalar las soluciones a escala global pues se presentan retos muy importantes que no siempre han sido trascendidos sin embargo en una red de estudios socioecológicos a escala local de transdisciplinarios en red realmente presentan oportunidades muy importantes presentan una oportunidad de colaboración y de aprendizaje entre estos miembros y bueno existen hoy en día varias contextos de investigación y nuevas instituciones que permiten esto entonces bueno PECS es una de las plataformas la red de investigación ecológica de largo plazo a nivel global también lo es pero también esta nueva plataforma IPBES que es la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos presenta oportunidades únicas para atraer gente de todas partes del mundo con su experiencia local y bueno se están generando están evolucionando muy rápido los marcos conceptuales que permiten justamente integrar estos entendimientos de escala local sobre en la sustentabilidad global además bueno se han desarrollado herramientas muy útiles como son los escenarios el diseño de escenarios participativos que son una forma muy cualitativa de integrar entendimientos de muchas escalas que muchas veces parecerían inconmensurables en diferentes contextos además bueno hoy en día hay oportunidades como la que estamos viviendo en este instante que son cursos virtuales blogs facebook twitter que permiten intercambios en diferentes partes del planeta que no teníamos además se está desarrollando una comunidad de práctica es decir un conjunto de personas que se dedican a esta investigación transdisciplinaria local y que puede hay muchos espacios de encuentro para aprender de los demás que te funcionó y que no te funcionó y bueno es posible que una una plataforma para la integración de estos aprendizajes locales sea el pasar por una escala regional como lo que estamos haciendo a través de SARAS en donde estamos integrando los aprendizajes a nivel de América Latina porque si bien tenemos diferencias todos los países tenemos muchas similitudes que nos hacen muy distinto Estados Unidos Europa África o Asia y entonces que nos permiten entender aprendizajes comunes para nuestra región en síntesis en síntesis la investigación socioecológica transdisciplinaria a escala local lo describí es una herramienta que está fortaleciéndose tanto en términos metodológicos conceptuales como en términos de financiamiento en términos de redes disponibles no es fácil no es fácil como vimos en el tema de obstáculos pero existen muchos equipos que lo han hecho exitosamente y existen también herramientas para hacerlo más exitoso y pues sobre todo una red de estos estudios socioecológicos transdisciplinarias locales que pudieran seguir estos estudios más allá del corto plazo idealmente en el largo plazo ser una fuente realmente excelente de información para para incorporar los aprendizajes a escala local y digerirlos a escala regional como lo estamos haciendo ahora o a escala global y bueno quisiera cerrar diciendo que todos ustedes que están escuchando esta clase pues realmente muchos de ustedes seguramente ya hacen este tipo de trabajo o están a punto de iniciarse en este tipo de trabajo y pueden ser parte por supuesto de esta red creciente esto sería todo por mi parte muchas gracias Patricia recordarle a los estudiantes y asistentes que al final de las exposiciones que ahora va a continuar José Paruelo vamos a tener un espacio para preguntas e intercambio por parte de ustedes pero bueno seguimos ahora con José José te voy a dar el panel de mando adjudicándote el rol de presentador hola Paula me me escuchan ahí perfectamente te oímos y te escuchamos te oímos y te oímos perdón cuando digas si pudieras poner tu presentación ahí modo pantalla completa ya estamos listos como para comenzar bueno espero que se vea bien muchas gracias por la invitación al Zaras darme la oportunidad de participar de esta de esta instancia de de discusión y bueno de lo que les iba a hablar era de una cuestión que tiene una bajada a tierra a lo mejor un poco más directa respecto de lo que planteó de lo el planteo de Patricia que era cómo enfrentamos la dificultad de caracterizar de ver cómo se distribuyen en el territorio y de comparar en el espacio y en el tiempo sistemas socioecológicos socioecosistemas y lo que les voy a presentar no es solo mi trabajo sino que es el trabajo de un montón de gente investigadores como Germán Baldi Matías Mastrangelo Domingo Alcaraz y de estudiantes que están haciendo sus proyectos de doctorado en torno de esto como María Vallejo Sebastián Aguiar Federico Gallego y Manuel Pacheco y lo que quiero hacer en esta presentación es discutir con ustedes un marco conceptual para caracterizar y mapear una cosa que hemos llamado tipos funcionales de socioecosistemas que vamos a tratar de caracterizar y de definir integrando procesos biofísicos sociales en porciones definidas del territorio y a lo largo de la charla lo que voy a hacer es tratar de poner un contexto histórico tratar de discutir con ustedes el marco conceptual desde el cual miramos o planteamos esta caracterización ver que se ha hecho antes los desafíos metodológicos y algunos ejemplos de cómo aplicamos esto la historia que la voy a hacer muy corta pero muy larga y arranca con Lineo que fue quien nos generó un marco fabuloso que es el de la taxonomía esta idea de clasificar con reglas claras y dicotómicas en este caso las especies y de alguna manera ese fue el puntapié inicial para una cantidad de cosas que tiene a personajes muy ilustres como Darwin en esta línea de tiempo y que si seguimos un poco más adelante nos lleva a este enfoque en donde empezamos a clasificar a las plantas en este caso no con criterios puramente taxonómicos sino mirando otros aspectos por ejemplo cómo explotan los recursos naturales Ruth Grime pensaron que agrupaban a entidades que tenían definiciones filogenéticas de acuerdo a otros criterios cómo usan los recursos o las estrategias de supervivencia otro hito que ocurre es empezar a mirar a la naturaleza como una proveedora de servicios de las cuales los humanos nos apropiamos en el año 97 hubo dos artículos en realidad uno es un libro que de alguna manera si bien no fueron los primeros pusieron arriba de la mesa de la discusión académica el tema de los servicios ecosistémicos rápidamente vimos que no podíamos mirar solamente los ecosistemas y aparece el término socioecología la complejidad que implica analizar estos sistemas iniciativas globales de las cuales ya habló un poco Patricia como el Millennium Ecosystem Assessment o más recientemente el IPES en ese contexto y de manera casi paralela hubo esfuerzos desde otro ámbito no el que estaba más vinculado a las ciencias ecológicas sino a la agricultura por caracterizar a los sistemas agrícolas a lo largo del mundo quizás la zonificación agroecológica que propone la FAO es una síntesis de estos esfuerzos tratar de tener una manera común a través de la cual describimos y zonificamos las tierras que potencialmente tienen un uso agrícola y también de manera paralela apareció un énfasis en la caracterización de estos sistemas ecológicos y socioecológicos desde una perspectiva que no solamente considerara lo composicional y lo estructural sino también el funcionamiento de esos sistemas el paper de NOS en el año 90 de alguna manera dio el marco general en el cual estas cosas empezaron a ocurrir ahí hay hitos importantes como la idea esta de tipos funcionales de plantas en algún momento introdujimos la idea de tipos funcionales de ecosistema una manera de caracterizar no sistemas socioecológicos sino ecosistemas desde el punto de vista de cómo intercambian materia y energía y de tipos funcionales de agentes socioecológicos esto de alguna manera definió distintas aproximaciones para caracterizar estas dos entidades que nos convocan los ecosistemas por un lado y los socioecosistemas por otro y básicamente podemos decir que hubo enfoques que eran de abajo hacia arriba bottom up en donde la definición de tipos funcionales de plantas nos permitía caracterizar el ecosistema la manera en la cual se arreglaban esos tipos funcionales grupos de especies que muestran respuestas similares frente a cambios ambientales nos permitía caracterizar el funcionamiento del tono paralelamente aparecieron aproximaciones complementarias de las anteriores en donde la descripción era de arriba hacia abajo o sea agrupábamos no los componentes sino a los ecosistemas en base a la similitud que presentaban en el intercambio de materia y energía entre la biota y el medio físico y en esos ecosistemas hubo aproximaciones similares Arnett de alguna manera definió el equivalente a los tipos funcionales de plantas con los tipos funcionales de agente o sea tipologías de agente que comparten roles y atributos frente a cambios en el uso del suelo y casi que naturalmente ahí surge la idea esta de tipos funcionales de socio ecosistemas o sea parches de la superficie terrestre que presentan características similares en relación al funcionamiento del sistema socioecológico para caracterizar este a los socio ecosistemas desde el punto de vista funcional es útil ponernos en claro de qué hablamos cuando hablamos de funcionamiento en realidad hay distintas acepciones del término que usamos de manera simultánea no me voy a meter a discutir cada una de ellas déjenme comentarles que en este caso vamos a estar haciendo referencia al funcionamiento de un sistema como un todo la definición 2 en este caso de alguna manera una síntesis de cómo interactúan los organismos entre sí y con su entorno este sistema seguramente o este esquema seguramente le resulta familiar sintetiza una de las visiones pictóricas que tenemos que ver que tenemos de un sistema socioecológico en donde resaltamos la existencia de un componente biofísico ecológico y un componente humano ahí adentro caracterizamos distintas formas de capital el capital natural el capital humano el capital de infraestructura y el capital social en el globo del componente social y fundamentalmente hacemos referencia a las interacciones al ida y vuelta que se plantean entre esos dos subsistemas de los sistemas socioecológicos las acciones que el componente humano ejerce y la retroalimentación que se produce a partir de la provisión de servicios por parte del sistema habíamos definido entonces que los tipos funcionales de socioecosistemas era una manera de caracterizar la superficie terrestre de parches de esas superficies terrestres en base a compartir una dinámica similar en relación con por un lado el intercambio de materia y energía entre el labiota y su entorno físico por otro lado prácticas económicas sociales y culturales y por otro lado la manera en la que esos subsistemas sociales y ecológicos interactúan entre sí esto no es nuevo voy a pasar rápidamente ejemplos en donde distintos autores hicieron una una caracterización que contempla estas dos dimensiones los biomas antropogénicos que plantearon Ellis y Ramancuti los sistemas globales de tierras los arquetipos de sistemas globales de tierras que fueron planteados a nivel de todo el planeta o para algunas porciones del planeta como en el caso este de Europa que nos permite ver la distribución de esos arquetipos pero también cómo van cambiando a lo largo del tiempo esos ejemplos de alguna manera nos ayudan a identificar cuáles son los desafíos metodológicos que tiene la definición de tipos funcionales de socioecosistema o de arquetipos o de antromas o como los querramos llamar por un lado tenemos que identificar cuáles son los procesos claves que definen el funcionamiento de los sistemas socioecológicos por otro lado tenemos que ver cuáles son las variables y los indicadores que permiten describir estos aspectos del funcionamiento de los sistemas socioecológicos cómo integrar esas variables y los indicadores en una clasificación y cartografía que nos permita describirlos en el espacio y monitorear sus cambios a lo largo del tiempo también tenemos que pensar cuáles van a ser las entidades que vamos a clasificar vamos a clasificar píxeles vamos a clasificar fincas establecimientos o estancias o farms o lo que sean parcelas municipios y por último relacionado con lo anterior cuál es la disponibilidad disponibilidad y accesibilidad de datos que a la resolución y extensión que nosotros definimos nos permiten llevar adelante esta clasificación de alguna manera lo que tenemos que ver ahora es cómo caracterizamos el sistema social aspectos que tienen que ver con la población con el bienestar y el desarrollo el sistema ecológico aspectos relacionados con su estructura y funcionamiento y aspectos que hacen a la interacción entre esos dos subsistemas que tienen que ver con la previsión de servicios con la conectividad y con la demanda de servicios ecosistémicos o la presión que ejercemos sobre la plena esta tabla que no quiero que miren en detalle tiene que ver con la tesis doctoral de Manuel Pacheco en donde lo que hizo fue tratar de preguntarle a referentes en distintas partes del mundo cuáles serían para cada una de esas dimensiones que tenemos que caracterizar algunas relacionadas con el componente social con el ecológico con las interacciones cuáles serían las dimensiones en las cuales se pondría énfasis y ahí aparece una lista que incluye la densidad de población la presencia de conflictos la productividad primaria la evapotranspiración o la precipitación la entrada de nitrógeno al sistema pero también los cambios en el uso y la cobertura la dependencia que tiene el sistema del capital natural local etcétera etcétera les voy a contar ahora cómo esto lo bajamos a tierra o sea cómo para distintos sistemas usamos estas ideas de interacción entre el componente social y el componente biótico y sus interacciones para definir unidades tipo funcionales de ecosistemas el primer ejemplo que les voy a presentar tiene que ver con la ecoregión chaqueña argentina en este caso vamos la selección acotar la extensión y la resolución del análisis fue el primer paso tomamos una unidad que biogeográficamente era común y se la analizó con una resolución que corresponde a una unidad administrativa radio sensuales ¿por qué esto? porque de alguna manera la disponibilidad de datos condiciona la manera en la cual podemos mirar a los socios ecosistemas el otro punto el otro desafío metodológico fue seleccionar y organizar las variables de alguna manera teníamos esa guía que nos planteaba la tabla que les había mostrado antes teníamos que buscar dentro de estas grandes dimensiones cuáles eran las variables que podíamos usar nuevamente no pido que ahora lo miren van a tener la presentación para mirarlo con más detalle pero hubo una selección de variables que caracterizaban por un lado en verde el sistema ecológico en violeta el sistema social y variables que caracterizaban distintas dimensiones de las interacciones que se planteaban entre el componente social y el componente ecológico ¿cuál es el desafío en este caso para elegir? fundamentalmente la pertinencia y la disponibilidad de datos como ven ustedes los datos no surgen solamente de una fuente hay datos que derivan de censos nacionales o sea datos secundarios datos que se generaron de manera específica para cada uno de los sistemas datos provistos por sensores remotos etcétera ¿cómo combinamos esta información? una de las primeras cosas es evaluar en qué medida la información de la que disponemos resulta redundante esta tabla nos muestra la correlación que existe es una matriz de correlación entre las variables agrupadas como pertenecientes al componente ecológico social y las interacciones en donde vemos que la selección final evitó aquellas variables que tenían una correlación muy alta un azul muy oscuro o un rojo muy intenso pero que sin embargo encontrábamos que por ejemplo la cantidad de desmontes y la cantidad de caminos mostraban una variación conjunta bastante alta la manera de aproximarse a la definición de tipos funcionales de esos ecosistemas incluye obviamente el uso de análisis multivariado técnicas de clasificación el armado de clúster jerárquicos que permite agrupar las entidades con las que trabajábamos estos radios sensales podrían haber sido otras podrían haber sido fincas si uno dispusiera esa información pero también esos análisis nos permiten entender cuáles son las principales dimensiones que están determinando ese agrupamiento de en este caso radios sensales o sea de todas esas variables cuáles son aquellas que contribuyen más a definir esas unidades y ahora vamos a hablar un poquito de esto el resultado final es un mapa un mapa que nos muestra la distribución de esos tipos pero también como vemos aquí a los costados del mapa podemos llegar a tener con estos gráficos de radiales una suerte de firma socioecológica de cada una de esas unidades o sea esta unidad azul 3C que definimos como sistemas boscosos y agricultura incipiente tiene una firma que lo diferencia de manera más o menos clara de los sistemas boscosos de bajo arraigo territorial los 3A ven que la magnitud o la presencia de alguno de esos radios de esos triángulos cambia y claramente lo diferencia de la unidad que aparece en rojo la 1C que son sistemas agrícolas asociados a compañías agroexportadoras en expansión cada una de esas unidades termina siendo caracterizada por una firma socioecológica en donde describimos a la unidad a partir del nivel relativo de cada una de las variables incluidas en el análisis algunos aspectos que resaltan de este análisis para el Chaco uno es que no fue posible realizar una reducción significativa de la dimensionalidad de los datos ¿qué quiere decir esto? que no hay una dimensión que claramente defina diferencias en los sistemas socioecológicos lo cual marca un aspecto bien interesante o sea la naturaleza de los tipos funcionales de socioecosistemas no es unidimensional las variables biofísicas definen por otro lado el primer nivel de heterogeneidad uno separa un primer grupo en donde las principales diferencias están asociadas a variables biofísicas las variables sociales y las interacciones entre la dimensión biofísica son importantes en separar el segundo nivel de heterogeneidad el agrupamiento de los tipos funcionales de socioecosistemas a nivel de radiosensales está aplicado por una combinación de gradientes ecológicos y sociales en donde el grado de antropización y la productividad media son las variables que se destacan más allá de esta multidimensionalidad que define los tipos funcionales de socioecosistemas y por último que algunos de los descriptores importantes de sistemas socioecológicos como la pobreza estructural aumentan los ambientes desfavorecidos en donde la productividad media es menor y la proporción de bosques nativos es mayor otro ejercicio no ya en el en el Chaco sino en el Uruguay con una aproximación bastante similar muestra que la heterogeneidad de tipos funcionales de socioecosistemas en el 2000 en el año 2000 era esta como en el caso anterior cada uno de esas tres grandes tipos y subtipos de socioecosistemas puede ser definido a partir de estos de estas firmas socioecológicas en este caso el análisis fue un poquito más allá y miró como a lo largo del tiempo en un periodo de 11 años para la entidad en este caso que que se clasificó que fueron unidades sensales cambió a lo largo del tiempo y uno ve como hubo tipos funcionales que se expandieron en el caso del verde claro no importa ahora ver cuál es específicamente y en el caso del azul oscuro que son de alguna manera los sistemas agrícolas intensivos y los sistemas forestales intensivos que sufrieron en este periodo una expansión importante ¿para qué sirven entonces los tipos funcionales de socioecosistemas? ¿por qué vamos a embarcarnos más allá del ejercicio académico que puede resultarnos interesante? son una manera de caracterizar esta heterogeneidad socioambiental que no es meramente la justaposición de la caracterización ecológica y la caracterización social sino que es una mirada en conjunto y una mirada que tiene en cuenta las interacciones es un elemento o es una aproximación clave para zonificar el territorio de una manera tal que integre los aspectos sociales y ambientales a partir de esta caracterización es que uno puede pensar en la planificación territorial o sea en la ocupación racional de los espacios en función de impactos y actitudes permite como vimos en el caso de Uruguay monitorear cambios y formular hipótesis acerca de los factores que están operando analizar en forma integrada la provisión y demanda de servicios ecosistémicos una de las dimensiones o alguna de las dimensiones están directamente ligadas con la provisión y la demanda de servicios ecosistémicos entonces considerar los aspectos estos aspectos de ninguna manera resuelve el problema de la toma de decisiones brinda disponer de tipos funcionales de esos ecosistemas de elementos a quienes tienen que tomar las decisiones para evaluar posibles alternativas e impactos y como decíamos antes para generar hipótesis acerca de cuáles son los factores que están operando en determinar la dinámica de estos sistemas ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? una que vale para cualquier clasificación cuando definimos sistemas socioecológicos no estamos definiendo entidades ontológicas son construcciones entidades epistemológicas que tienen una serie de arbitrariedades documentadas cuáles variables elegimos para describirlas qué entidades cuál es la extensión del análisis por otro lado si bien lo anterior era una advertencia acerca de los errores o digamos de las trampas conceptuales en las cuales podemos caer los tipos funcionales de ecosistemas nos permiten analizar el funcionamiento de una manera jerárquica y anidada de alguna manera podemos romper esto de los límites jerarquizando y anidando distintas unidades presenta una limitación los datos que podemos usar sobre todo si queremos llegar a mapas requieren una cobertura exhaustiva del territorio en tal sentido los datos sensales y los datos provistos por sensores remotos son críticos en este tipo de aproximaciones y la selección de variables como habíamos hablado antes es uno de los aspectos obviamente determinantes de los resultados y en tal sentido deben estar asociados a las problemáticas centrales del territorio el tema de los desmontes es una demanda central o una problemática central en el Chaco y obviar esa dimensión en una clasificación conjunta con lo que pasa en los pastizales del río de la Plata con Uruguay nos podría llevar a una interpretación equivocada o a límites equivocados o a definiciones equivocadas de estos tipos funcionales de socio-ecosistemas les quería agradecer entonces la oportunidad espero no haberlos aburridos y quedo a disposición para las preguntas que que hayan surgido de la exposición muchas gracias muchas gracias José mientras los estudiantes van formulando sus preguntas Néstor te doy el micrófono tú tenías una consulta así le damos tiempo a los asistentes para que puedan ir haciendo sus formulaciones de preguntas bueno voy yo esta es una pregunta que formuló Néstor para José que dice qué aspectos fundamentales del censo deben mejorar perdón qué aspectos que fundamentales del censo de los censos deben mejorarse y claramente los censos digamos hay dos fuentes básicas de información que son los censos de población y los censos agropecuarios eso es lo que tiene una cobertura global claramente variables que tienen que ver con la interacción de los sistemas sociales y de los sistemas ecológicos no están siendo contempladas y eso representa una una limitación fuerte en ese sentido empezar a pensar en las dimensiones ambientales por ejemplo el tema que tiene que ver con uso de agroquímicos el tema que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con dinámica del agua tratamiento de fluentes la magnitud de la incorporación de subsidios de energía vía fertilizantes vía agroquímicos vía maquinaria o riego no son cosas en las cuales se pone foco en esos censos probablemente en los censos venideros tengamos que pensar seriamente en incluirlas perfecto voy con una pregunta a Patricia también formulada por Néstor que pregunta ¿qué estrategia sugiere para una interacción efectiva de saberes o sistemas de conocimiento? bueno eso en realidad existe una amplia literatura el tema fundamental tiene que ver con el reconocimiento de las diferencias y de las ventajas de las diferencias es decir sobre la mesa digamos en la mesa de discusión en la que se presentan diferentes sistemas de conocimiento puede haber acercamientos muy distintos tanto epistemológicos es decir cómo se concibe la relación naturaleza sociedad y por lo tanto cómo se concibe la dinámica del sistema socioecológico como ontológicas es decir perdón me equivoqué epistemológicas es metodológicas cómo estudiamos esto y ontológicas cómo se se conciben estas diferencias ¿no? qué visiones tan diferentes tenemos entonces pues la recomendación fundamental sería estar muy abiertos la apertura es la regla clave y esta apertura tiene varias dimensiones tiene estas dimensiones de reconocer diferentes visiones diferentes formas de generar conocimiento pero también formas muy diferentes de comunicar o sea algunos por ejemplo ya acostumbrados a un ambiente científico nos comunicamos tal vez con frases muy cortas con powerpoint pero hay otros lugares donde ¿no? en donde hay códigos muy distintos para empezar a hablar para entablecer entablar el diálogo tiempos distintos entonces es muy importante estar muy atentos a todas estas diferencias y sobre todo como centro regresar a la pregunta central o sea ¿qué es lo que se espera de esta interacción y hacia dónde se quiere llevar la generación de conocimientos en términos a qué tipo de alternativas están buscando para guiar esta exploración listo yo terminé mi intervención muchas gracias Patricia por la respuesta y te agradece a ambos Néstor Macedo a ti y a José por sus respuestas vamos con una pregunta de Paula Napoli que dice respecto a la metodología jerarquizante en torno a la base teórica y horizontalidad ¿pueden transversarse las cosas? no especifica quién es la pregunta pero la hace general en realidad la verdad que no entendí muy bien a ver si me la puedes repetir respecto a la metodología jerarquizante en torno a la base teórica de horizontalidad ¿pueden transversarse las cosas? bueno no sé a quién está dirigida yo usé la palabra jerárquica un tema de edición de cuando mandó la pregunta y digamos puedo dar una respuesta no sé si voy a contestar exactamente la pregunta pero una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es que la decisión acerca de cómo analizar los datos condiciona los resultados y que digamos no podemos plantear soluciones mágicas y que y establecer recetas acerca de cómo mirar a los sistemas de alguna manera uno tiene un marco conceptual que supone que los sistemas socioecológicos se anidan se anidan en cuanto a su definición uno puede pensar en sistemas en donde el bosque es reemplazado y eso plantea un primer nivel y que ese reemplazo puede ser a distintos usos o por parte de distintos actores o con distintos impactos y eso plantea un segundo nivel de alguna manera el marco conceptual desde el cual uno mira a los socioecosistemas define la herramienta que usa para mirar un método de clasificación que no hubiera considerado la estructura jerárquica nos permitiría ver otras cosas que un método de clúster pone de manifiesto el grado de cercanía o de parentesco digamos entre socioecosistemas ya sea por la base biofísica ya sea por el tipo de intervención o de interacción que se produce entre los componentes sociales y ecológicos vamos a darle la palabra a Analia Siganda estudiante del curso quien nos formula una pregunta Analia a ver si podemos escucharte y que tú le formules a José directamente tu pregunta hola escuchamos ¿Hay algún caso de aplicación del marco conceptual de los tipos funcionales de sistemas socioecológicos en procesos de ordenamiento territorial? No porque de hecho es relativamente nuevo de alguna manera hay una retroalimentación en el caso de la definición de tipos funcionales de socioecosistemas en la región chaqueña argentina en buena medida la inquietud la necesidad de caracterizar y de definir unidades y de ver cómo cambian es una consecuencia de un proceso de ordenamiento territorial que está teniendo lugar asociado a una ley que se sancionó en el 2007 en Argentina que es una ley de ordenamiento territorial de bosques nativos de alguna manera la definición de tipos funcionales de socioecosistemas está tratando de ver la trayectoria que han tenido luego de la sanción de esa ley los socioecosistemas o sea qué nivel de transformación en qué medida aspectos normativos condicionaron esas transiciones sobre todo porque la ley se implementa a nivel de provincias y por lo tanto los criterios la manera de implementarla los actores que operan son diferentes en buena medida pensamos que es una base para repensar este proceso de ordenamiento territorial bueno muchas gracias bien vamos a ir con otra pregunta de los asistentes le voy a dar el micrófono en este caso a Gabriel Giordano para que también formule directamente él su pregunta Gabriel te podemos oír no sé si Gabriel puede formular directamente su pregunta si no paso yo a leerla a ver Gabriel bueno voy a leer yo la pregunta que dice muy buena la clase pregunta para José se integra o se puede cambiar el mapeo de tipos funcionales de ecosistema con el mapeo de servicios ecosistémicos y por qué el ejemplo del protocolo Ecoster no te entendí la pregunta perdón no se escuchaba bien a ver si puede escucharme bien ahora dice muy buena la clase primeramente dice se integra o se puede combinar el mapeo de tipos funcionales de ecosistemas con el mapeo de servicios ecosistémicos y por ejemplo el protocolo Ecoser en realidad sí digamos de alguna manera en buena medida los tipos funcionales de ecosistemas se corresponden con esa idea de unidades de provisión de servicios ecosistémicos de hecho las variables biofísicas que que por lo menos se usaban en estos ejemplos son la base de algunos descriptores sinópticos de provisión de servicios de regulación y por otro lado la información que se incorpora en la definición en algunas de las dimensiones están directamente ligadas a servicios de provisión producción de commodities de carne de distintos tipos de granos o de madera o sea que de alguna manera el el este tipo funcional de socio ecosistémico empaqueta la provisión y la demanda de servicios ecosistémicos digamos varias de las dimensiones que tiene incorporada su definición están directamente ligadas a la provisión y a la demanda de servicios ecosistémicos muchas gracias José Micaela tú ibas a formular una pregunta si en primer lugar agradecerles mucho a ambos por tan interesantes exposiciones quisiera hacerle una pregunta a Patricia Patricia quisiera preguntarte a partir de tu experiencia en investigaciones transdisciplinarias cómo ha sido o qué lecciones has tenido al trabajar con con tomadores de decisiones o instituciones gubernamentales bajo este enfoque de investigación transdisciplinaria para la sustentabilidad local entiendo que es una pregunta muy general pero quizás si compartís algún ejemplo puntual o o algo que te parezca sí bueno les puedo platicar de dos iniciativas en las que hemos estado involucradas en primer lugar bueno tenemos muchos años trabajando en la costa de Jalisco en alrededores en los alrededores de la reserva de la biosfera de Chamela Jalisco Chamela Quismala y en esta área es un área cubierta por un bosque tropical seco los habitantes llegaron en los años setentas ochentas y recibieron estímulos gubernamentales para transformar la selva para la ganadería y entonces bueno hemos trabajado varios tipos de preguntas con ellos hemos trabajado preguntas como ustedes ¿cuáles son los motores principales para esta producción agropecuaria y cómo toman las decisiones decidir intensificar o no tumbar la selva etcétera o preguntas como mucho más específicas asociadas a la conservación ¿no? ha habido algunas polémicas de conservación de la reserva entonces digamos ¿qué visiones tienen ellos de la conservación? ¿cuáles áreas consideran que son relevantes? o cosas como ahorita en la zona hay una bueno por un lado hay estas iniciativas a nivel global sobre restauración de bosques tropicales y entonces platicamos con ellos sobre cómo qué tipos de restauración es el más adecuado ¿no? una restauración pasiva o una intervención en agroecosistemas diversos etcétera o también estamos trabajando actualmente con temas por ejemplo de turismo ¿no? el turismo ahorita es como es como una panacea que no se ven los costos y que pareciera que les va a dar muchos recursos a todos en el corto plazo entonces en ese contexto pues se va generando digamos hay una interacción entre el grupo de investigación y los actores locales en términos de qué tipo de información generar históricamente pues todos nos formamos de una visión muy disciplinar y muy como de investigación básica y con el tiempo hemos ido abriendo esta investigación con los ejidatarios entonces por ejemplo ahorita en los proyectos que tenemos de dinámica del bosque y su recuperación o restauración y sus impactos en la oferta de servicios ecosistémicos pues platicamos con ellos desde digamos cuáles son las preguntas fundamentales para ellos qué tipo de información ellos quisieran generar y encontramos espacios comunes espacios comunes que tienen que ver ya sea con con procesos de deliberación o sea poder de forma conjunta reflexionar acerca de las problemáticas acerca de las oportunidades o espacios conjuntos de generación de información a través de una digamos de un trabajo constante en las parcelas de los ejidatarios para con ellos ir aprendiendo cómo toman decisiones pero igual con ellos ir discutiendo estas decisiones y ir desarrollando en conjunto el pues digamos el desarrollo de la investigación no sé si esto contesta tu pregunta sí sí muchas gracias Patricia muy bien vamos con una pregunta no indica el nombre pero es una pregunta para Patricia que dice qué importancia tiene la identificación y el análisis de las trampas socioecológicas para usted en las oportunidades de escalamiento de los proyectos socioecológicos locales cómo los abordan en ese caso ok pues mira lo que pasa es que cuando menos nosotros a raíz de la evaluación de los ecosistemas del milenio que se publicaron los productos en el 95 perdón en el 2005 muchos muchos por un lado muchos estudiantes empezaron a formarse en licenciaturas maestrías y posgrados interdisciplinarios y también muchos investigadores se interesaron muchísimo por el proceso ya sea por haber participado en este o por haber leído al respecto y entonces hubo muchas digamos hay cada día más iniciativas de cómo hacer esta investigación socioecológica pero nos pareció muy importante hacer esta evaluación de digamos las fortalezas y y los retos tanto del quehacer mismo como de su aplicación a la sustentabilidad global por varias razones como nuestro a quien estábamos tratando de hablar era por un lado a investigadores y estudiantes o sea cuando te involucras un proyecto de este ojo ten cuidado no es trivial tienes que tener mucho cuidado cómo lo arrancas para quién lo arrancas cómo está financiado etcétera pero además también a quien le estamos hablando es a las iniciativas globales de investigación como hay una de alguna forma una tensión entre lo global lo regional y lo local muchas iniciativas globales de investigación o de toma de para informar tomadores decisiones tienen muchas veces un peso muy fuerte de la visión desde el norte ¿no? ¿por qué? porque bueno porque escriben muy bien porque escriben mucho porque escriben muchísimas revistas porque el inglés de alguna forma se ha convertido en un idioma pues bastante común y entonces como que sus ideas permean muchísimo pero un poco todo esto es hablarle como a los estudiantes como ustedes y los investigadores como ustedes que estamos en otros contextos en otras condiciones donde nuestros financiadores nuestras instituciones ya sea académicas o gubernamentales en la que nos insertamos tienen otras necesidades otras formas de evaluar pero lo que hacemos tiene un impacto enorme desde nuestra perspectiva en las visiones de sustentabilidad global pero hay un reto gigante que es realmente cómo hacer llegar los aprendizajes a escalas locales y regionales a lo global entonces digamos todo esto lo hicimos justamente para explorar todo esto y para fortalecer las redes de comunicación para visibilizar la investigación que se hace en el sur global para visibilizar las necesidades específicas y para digamos establecer entablar un diálogo cada vez más profundo cada vez más direccional con investigadores en diferentes partes del mundo con tomadores de decisión en diferentes partes del mundo sobre cómo hacer esto Muy bien muchas gracias Patricia en este momento acabo de habilitar el sonido del micrófono de Paula Santos Paula con tu la formulación de estas preguntas que son dos estaríamos cerrando ya el espacio de intercambio te oímos Buenas tardes muchísimas gracias a ambos por la excelente clase para José la pregunta es ¿qué fuentes de información se consideran al incorporar el componente de bienestar y de qué tipo de variables serían compatibles con el análisis? y bueno en relación con el bienestar una de las eso plantea todo un tema que es básicamente el uso de descriptores de pobreza y digamos como la contracara del bienestar y ahí hay una discusión muy grande acerca de cuáles son las métricas que tenemos que usar para describir la pobreza la mayor parte de las fuentes de datos que uno puede usar se basan en descriptores de pobreza estructural eso que se llaman necesidades básicas insatisfechas digamos uno menos el bienestar de alguna manera que que han sido fuertemente criticadas digamos todo indica que tenemos que avanzar hacia formas multidimensionales de la pobreza están todos los trabajos de de Amartya Sen en ese sentido que muestran que quedarnos solamente con descripciones estructurales o con descripciones basadas en ingreso que es la otra alternativa nos dan una visión pobre justamente de la pobreza más aún la la descripción estructural de la pobreza tiene otro problema en general está pensada para sistemas urbanos entonces en los contextos de ruralidad con los que nos manejamos es un descriptor pobre todo esto esta introducción es para decir que usamos efectivamente necesidades básicas insatisfechas y que reconocemos que nos brinda una mirada parcial y sesgada de lo que está pasando con con el bienestar o con la falta de bienestar de alguna manera eso se relaciona con un problema que yo comentaba al final que es que para tener una descripción sin óptica de lo que está pasando con los ecosistemas necesitamos variables que tengan una cobertura espacial continua o por lo menos para las entidades que estamos queriendo clasificar y de alguna manera estamos atados a los censos vuelvo a la pregunta que hacía Néstor al principio incorporar descriptores que permitan hacer una caracterización multidimensional de la pobreza o del bienestar en términos más generales sería una de las cosas que le tenemos que pedir a los censos poblacionales ok muchas gracias y para Patricia la pregunta era usted habló de upscaling del nivel local a global dentro de la implementación de iniciativas similares en todo el mundo pero pensando en políticas públicas ¿cómo ve el upscaling a nivel de otros sectores desde lo local de la toma de decisiones nacional por ejemplo que puedan validar estas alternativas desde otros niveles a efectos de su consolidación y adaptación y o transformación en otros contextos? Bueno te puedo compartir la experiencia del trabajo que hemos estado llevando a cabo en el IBES que es la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos en esa plataforma es un espacio muy interesante para traer lo local y discutir lo global desde ahí y luego eso regresa a escalas federales esta plataforma digamos se conforma es una plataforma análoga al IPCC es una plataforma en donde hoy hay 130 países signatarios y digamos que la plenaria es el órgano máximo de toma de decisiones y la plenaria va decidiendo una serie de temas que son necesarios abordar y de entregables asociados a eso entonces por ejemplo ahorita en abril de este año se aprobó en marzo de este año se aprobó se aprobaron las evaluaciones regionales una para las Américas otra para África otra para Asia y otra para Europa y en todas estas iniciativas digamos pensando en las Américas participaron investigadores de todo el continente y además para poder digamos llegar a los mensajes centrales fue muy importante irse a estudios de caso irse a información que provenía de grupos indígenas de una serie de contextos todo esto plasmarlo en un informe para después llegar a un mensaje central o que este se plasma en el el resumen para tomadores de decisión que entonces a su vez es aprobado por la plenaria en marzo palabra por palabra solo este resumen por todos los países y entonces bueno en este caso estos resúmenes aún no son públicos pero no tardan en serlo pero el peso enorme que tienen estos informes es que están firmados por estos 130 países quiere decir que si un informe como este regresa a México México tiene un cierto nivel de compromiso con este informe puesto que lo firmó y lo adoptó y lo aceptó entonces ahí en este informe vienen desde el análisis de cuáles son las causas de la pérdida de velocidad las tasas a las que está perdiendo pero también propuestas específicas de políticas públicas que pudieran tener más o menos éxito digamos qué pros y qué contras tienen en términos de su impacto en la parte biofísica y en la parte social de los sistemas socioecológicos de todas formas por supuesto estos documentos en el momento que llegan de regreso a México al momento de operacionalizarlos pues requieren de un enorme trabajo puesto que hay que operacionalizarlos a cada escala pero de alguna forma como que se cumple un ciclo en donde el documento se conforma de visiones regionales y visiones locales se genera un documento que es aprobado por una plataforma global este documento regresa a los gobiernos a escala federal y a su vez empieza a permear a través de las escalas gubernamentales o de los ONGs a diferentes niveles de gobierno a diferentes escalas por los investigadores también y entonces empiezan a ser digamos operacionalizados en la medida de lo posible Muchísimas gracias y espero poder escucharlos en próximas oportunidades porque me surgen más preguntas muchas gracias De nada Muy bien con esto estaríamos cerrando Micaela Trimble te voy a dar la palabra para que puedas despedirte y lamentamos no haber podido responder todas las preguntas pero el tiempo a veces es tirano Micaela no tenés micrófono ahora sí disculpas sí bueno dada la hora vamos a estar cerrando esta actividad que ha sido muy muy productiva y las preguntas también han ayudado a seguir conociendo y explorando sobre las temáticas en las que trabajan José Parbelo y Patricia Albanera y la experiencia la rica experiencia que tienen ustedes por compartir bueno agradecerles a los participantes a los expositores y a quienes siguieron el curso también aprovechar para invitarlos a otra clase abierta que va a tener lugar el 13 de julio que va a estar a cargo de Martin Sheffer que es el director del consejo asesor de Saras y bueno con esto ya cerramos gracias nuevamente a José y a Patricia y nos mantendremos en contacto a los estudiantes del curso decirles que va a haber en la plataforma EVA va a haber foros de discusión a raíz de las exposiciones de José y Patricia y también vamos a estar subiendo artículos académicos de ellos para su lectura saludos para todos pues muchísimas gracias a todos por tanto la organización como los participantes fue un placer platicar con ustedes sí lo mismo muchas gracias por la invitación y por las preguntas y la atención muchas gracias que tengan todos buenas tardes gracias gracias